¡Si súper preciazos quieres, venir a Merco debes! Tomates a la beb a $18.99 el kilo, chile jalapeño a $19.99 el kilo, lechuga romana $9.99 la pieza y molida pulpa de red 90-10 a $109 el kilo. Víjense solo martes 21 de junio. ¡Por eso, no te preocupes y ven a Merco! ¡Te llevamos el súper! Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. ¡Gracias!